Hola, hoy traigo una preciosa canción del mexicano Óscar Chávez, de su extensa obra yo creo que es de las más conocidas, Por ti. Empezamos una pequeña introducción en la menor. Por ti, yo dejé de pensar en el mar. Por ti, yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti, me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo. Me ha dado por llorar. Por ti, la ternura se niega conmigo. Por ti, la amargura me sigue y la sigo. Por ti, me estoy volviendo loco de celos. Se vuelve contra mí, mis anhelos. Se vuelven contra mí. Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti, estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti, se ha vuelto llaga el sol y el dolor. Se ha vuelto mala flor. Por ti, el mar es la locura del cielo. Por ti, el llanto es una llaga de celos. Por ti, el dolor es el sol sin la flor. El infierno es amor tan enfermo. El infierno es amor. Por ti, por ti, por ti, por ti. Bueno, vamos a hacerla despacito, como decíamos. Empezamos con la introducción en arpegio. La menor. Re séptima. Sol. Do. La menor. Si séptima. Si séptima. Y bi menor. Si séptima. Y bi menor. Y decíamos. Por ti, yo dejé de pensar. Si. En el mar. Si séptima. Por ti, la menor. Mi menor. Yo dejé de fijarme. Mi menor. Mi menor. En el cielo. Mi séptima. Por ti. La menor. Mi séptima. Re séptima. Me ha dado por llorar. Sol. Como el mar. Do. Me ha puesto a sollozar. Me ha puesto a sollozar. Si. Como el cielo. Si séptima. Me ha dado por llorar. Mi menor. Por ti. Mi menor. La ternura se niega. Otra vez el si. Conmigo. Paso. Por ti. La menor. La amargura me sigue. Mi menor. Y la sigo. Mi séptima. Por ti. La menor. Re séptima. Me estoy volviendo loco. Sol. De celos. Do. Se vuelve contra mí, sí, mis anhelos Si se prima, se vuelven contra mí, mi menor Por ti, mi menor, la vida se me ha vuelto un infierno Si, si séptima, por ti, la menor, estoy muerto de amor Mi menor, tan enfermo, mi séptima Por ti, la menor, tres séptima, se han vuelto a llaga el sol También el sol, y el dolor, en do, se ha vuelto más la flor En sí, y el amor, si séptima, se ha vuelto más la flor Mi menor, por ti, mi menor, el mar es la locura Si, del cielo, si séptima, por ti, la menor, el llanto es una llaga Mi menor, de celos, mi séptima Por ti, la menor, el dolor es el sol, y también el sol, sin la flor, do El infierno, el infierno es amor, el infierno es amor En sí, tan eterno Si séptima, el infierno es amor Mi menor, mi menor, mi séptima, y ya terminamos Por ti, la menor, la séptima, por ti, sol, do, por ti Mi menor, que es la tonalidad de la canción Bueno, pues como siempre, os dejo la letra con los acordes en el blog Y bueno, y a disfrutar de esta maravillosa canción del genial Oscar Chávez Un abrazo muy fuerte